¿Qué es el 80% de las demandas? ¿Pueden ser una información médica del Ministerio de Salud relacionada a seguridad pública? ¿Pueden ser informaciones referidas a antecedentes judiciales de la persona? Ministro, yo trabajé mucho tiempo como productor en un canal de televisión y la gente a veces se llama para preguntarme qué número tiene la policía, por ejemplo. O sea, hasta eso se da. Eso está cambiando, obviamente, con el mundo del Google, pero imagínense lo que es que te llamaba para pedirte un teléfono. Hoy sigue eso, pero eso va mucho hacia lo que es la función pública, donde la gente busca esa información, porque finalmente cuando se dice que Internet va a reducir las brechas de la pobreza, esta es una de las claves, porque el acceso a la información es parte de ese proceso. Claro, la gente no necesita esa información para denunciar. Claro. Para su día a día, para abrir una empresa, para hacer un estudio de mercado. ¿Y qué es lo que pasa? El funcionariado público también se está educando, se está aprendiendo con todo esto, porque forzosamente tiene que proveer esta información, porque el funcionariado público se cree como custodio y dueño de la información de la institución donde trabaja. Lo hace muchas veces inocentemente o muchas veces adrede, porque mantiene información privilegiada y reúla la información para darle a sus amigos, y el amigo también, y las personas dicen, no tener un contacto ahí que me consiga o me facilita la información, o a mí me llaman también, che, hablando con tal ministro, necesito información de tal, andate a la página de información pública. Yo te doy, era antes, yo te consigo. Yo te doy contacto, yo te doy contacto, ese era tu poder. Hoy día acabó eso, porque tienen la obligación de responder, yo le digo, andate a entrar un poco en informaciónpublica.org, y me digo, se molesta porque no me cree, es medio escéptico y creerlo. Pero se va y después, ah, tenía razón, me dice. Y lo de Jacatón, por ejemplo, me parece interesante, y ustedes para dimensionar. Hablábamos también del tema de lo que son contrataciones públicas. ¿Cuántas veces eso no es un secreto? ¿Cuánto se compra? ¿Por cuánto? Olvídate para que te dían las condiciones y olvídate cuánto es el monto. Hoy, en una aplicación, en un celular, uno lo puede tener. Sí, casi mismo. Y que salió también de lo que es Jacatón, ¿no? Lo que buscamos es, en todas estas aplicaciones, que son interfaces para facilitar la búsqueda de información, en tanta información, es que la ciudadanía participe. Nosotros podemos desarrollar también, justo conjuntamente, por ejemplo, ahora con Rafael, los programas que necesitan las instituciones. De hecho, lo hacemos. Somos desarrolladores de aplicaciones para otras instituciones. Pero el qué, de qué forma y en qué tanto amigable, no solamente con participación de la comunidad podemos hacerlo. Por eso aquí que entran el rol de estos programadores, de las ONG, de la sociedad civil organizada, que nos ayudan a validar la interfase, ese producto, cómo pedir, qué información se necesita, o qué aplicación hacer para qué segmento, para qué sector. El país ya se dio cuenta, ya en el 2014, en que tenemos que empezar a apuntar a una sociedad del conocimiento. Y eso está por un lado del sector económico. Fíjense que de las 10 empresas con más capital en el mundo, 7 son tecnológicas. Y eso no es casualidad, la información es poder. Y lo que estamos haciendo con este tipo de iniciativa es democratizar esa información y ese poder y devolverlo a sus propietarios, que es la ciudadanía en general. Y bueno, este año nos toca ir hacia el lado un poco más sensible en la parte de programación. Y también, por supuesto, en la parte de monitoreo de acciones concretas, de destinatarios y de lugares específicos donde se llevan a cabo. Entonces, es por eso que el 7, 8 y 9 de julio, que es este fin de semana, vamos a estar lanzando en conjunto con la Senatik, este hackathon, que es una maratón de desarrollo donde, si bien es requerido un perfil tecnológico, también es muy agradecida la colaboración de los periodistas que están ahora enfocados en periodismo de datos, por ejemplo, que esto es una nueva modalidad, de analistas de políticas públicas, que bueno, tenemos muchos en el medio y son grandes colaboradores, también de especialistas económicos o personas especialistas en la gestión pública y diseño gráfico, por supuesto, especialistas en experiencia de usuario, en acercarnos más a la gente, que para nosotros que estamos todo el día acostumbrados a trabajar con técnicos especialistas, hacemos sistemas orientados a especialistas. Ahora tenemos que hacer sistemas orientados a la gente. Nuestro especialista ahora es el ciudadano, es el que tiene que acceder a este poder que es la información. Y ahí es bueno donde en conjunto con Senatik venimos lográndolo con la iniciativa de Innovando PI desde hace tres años y aún no queremos repetir el éxito este año. ¿A qué se pretende este año? Justamente a propósito del éxito, ministro. Bueno, en primer lugar, esto arranca este viernes a las 18 horas. Es, como dicen, una maratón de programación y de ideas. Esto va viernes, sábado, domingo, hasta domingo a la noche. Va a ser en el local de Textilia. Y las inscripciones, uno puede entrar a innovando.gob.pi y se pueden inscribirse grupos de dos, de tres personas. O hasta ese mismo día que se presenten ahí y se arman los grupos. Hay premios, cada categoría tiene 50 millones de guaraníes de premios. Otras ayudas a infraestructura que podemos proveerles, obviamente. Y bueno, esperamos la convocatoria de la gente. De hecho, ya hay muchos inscritos. Y esperamos realmente quitar dos productos. Un producto relacionado a que desde tus celulares vos puedas seguir la planificación, el avance y las promesas de proyectos de las diversas instituciones. Porque sabemos que nosotros tenemos ahora un esquema de planificación por presupuesto, o sea, planificación, presupuesto cero y seguimiento por resultados de proyectos. Entonces, desde este año, por ejemplo, nosotros estamos ya cargando todos los proyectos que vamos a ejecutar en el 2018. El sistema de planificación por resultados, obviamente, trabajó un año antes. Y de manera que, este año, por ejemplo, todo lo que nos comprometimos o planificamos el año pasado ya está en ejecución. Y en ejecución tanto de proyectos como de presupuesto. Y hasta el fin de año. Es ahí donde uno también tiene métricas. Y por decirlo así, queremos llegar con Wi-Fi gratuito a tantas personas que acceden. Entonces, hasta el fin de año queremos llegar con tanto y ahí uno puede ver en cuánto ya estamos. Y eso se ve por las máquinas, van viendo. Entonces, tienen que ser metas cuantificables, nada de bola que tengan que inventar. Entonces, por eso es muy bueno el tablero de control. A esa información, la gente va a poder atraer sus celulares. Ahí está. Ahí está mi importancia. Nada de ser bola, nada de completar o de rellenar solamente por una cuestión burocrática. Exacto. Y el caso de Senatik, por ejemplo, es un caso muy notorio de éxito. Ya que, si te recordás antes, la eficiencia de una autoridad, de un ministro o de una ministra, estaba medida en la ejecución presupuestaria, era en gastar la plata. En Senatik, por ejemplo, vemos acciones que se logran con bastante éxito, inclusive gastando menos, que el presupuesto estimado. Entonces, ya no es un indicador de bajo desempeño, al contrario, es deficiencia de gasto. Entonces, esa es la información que estamos empezando a analizar ahora y también hay otras entidades que están viendo, que no pueden mostrar todo ese nivel de detalle, pero sin embargo, ahora, con la expectativa de esta primera categoría de datos abiertos del hackathon, podemos mostrar una aplicación que vea y que muestre a las autoridades, a las que están haciendo bien su trabajo, por supuesto, como haciendo lo mismo o más con menos plata, que es el caso de Senadita también, por ejemplo. Claro, hay instituciones que lo que se propusieron superan en el año. Si Senadita dijo tantas casas, muchas veces superó el kilómetro de asfalto que propuso obras públicas o asistencia médica o vacunación, o sea, en muchos casos, obviamente también hay cosas que a lo mejor no se puede desestimar mal, pero se pone en la realidad tal cual es, ¿verdad? Y la idea es poder co-crear políticas públicas con la ciudadanía. Van a haber datos que probablemente no sean precisos y esperamos que la ciudadanía nos ayude a controlarlos y van a haber programas que pueden enfocarse mejor y pedimos a la ciudadanía que nos sugiera. Es ya un gobierno abierto, no solamente en transparencia y en mostrar información, o mostrar los indicadores, sino pidiendo la participación de la ciudadanía, escuchándolos y además mostrándole que es una innovación de este hackathon, no solo el dato abierto, sino también el código fuente de la aplicación abierta, que eso significa que la formulita que calcula el indicador de desempeño de una línea de acción de gobierno también va a poder ser analizada por informáticos, por técnicos y van a poder ver todo lo que está detrás de la generación de ese sistema y también colaborar en ese sentido. Y es un sentido de responsabilidad también de la gente, o sea, no es solamente yo ciudadano que denuncio y reclamo. Tengo que pasar a la acción también de verificar eso porque, o sea, tenés abierto ese dato, podés acceder, entonces, por ahí también es tu responsabilidad influir en ese proyecto si no es el adecuado. Una de las frases muy interesantes del equipo técnico que nos acompaña era que lo que estamos buscando lograr ahora no es solamente ciudadanía contralora, sino ciudadanía protagonista de las políticas públicas. Claro, porque es muy fácil plaguearse solamente y controlar y clachar o reclamar, pero en este caso la ciudadanía, el concepto de ciudadano viene de eso, viene de ese ciudadano con derechos pero también con obligaciones, ¿verdad? Y una de las obligaciones es justamente la participación en todo esto. Y con esta iniciativa vemos mucho entusiasmo de la gente no solamente de ganar los premios que tenemos 50 millones, 30 millones, 20 millones, que son premios de incentivo a la generación de este tipo de aplicaciones, sino que además vemos, ¿qué otra forma tenemos de colaborar? ¿Cómo podemos seguir en contacto? El objetivo ahora es crear una comunidad de informáticos y afines para seguir creciendo estos futuros. Esperemos que el área de acceso a la información pública de la CICON gane uno de los premios y pueda implementar justamente, ¿verdad? Y tenemos que participar para eso. No, me imagino que está volviendo a la responsabilidad. Nos imaginamos que va a ser uno de los que va a ganar uno de los premios, innovando. Tiene que pensar por nosotros, participando. Así mismo. Bueno, ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias como siempre por poder explicar un poco y esperamos que la ciudadanía entienda este concepto que hay que superar la etapa de no basta con elegir, hay que controlar, no basta con controlar, hay que evitar controlar y el escrache, hay que co-gobernar. Cuando uno tiene la información compartida con su intendente, con su gobernador, con el ministro, es ahí donde la ciudadanía se empodera de la información y puede decir, che, esto, ¿por qué no lo llevamos aquí? Esto se está gastando aquí. Entonces, anticipar a que haya un mal gasto o una malversación de fondos. Es el concepto de lo que buscan todas estas corrientes de gobierno abiertos y las sociedades más, sigamente, más evolucionadas, así mismo. Totalmente. Bueno, y además aprovechar la oportunidad, además de agradecerlos por la invitación y este espacio para acercarnos más a la ciudadanía, comentarles que vamos a estar publicando cada vez más novedades y el trabajo que hagan los distintos equipos este fin de semana, síganos en las redes sociales, arroba Cenatica en Twitter o Cenatica en Facebook, Innovando Paraguay es otro, hashtag Innovando Paraguay, hashtag hackathon2017, arroba STP Paraguay o en el Facebook también estamos como STP Paraguay y vamos a ir publicando los avances, los logros de esta gente que va a trabajar el fin de semana y, bueno, poder acercarnos más. Bueno, muchísimas gracias, vamos a estar acercándonos, vamos a estar también, obviamente, acompañando en las distintas plataformas en redes sociales. Y terminó el discurso de que hagamos con el pueblo. Sí. Ahora ya se puede, evidentemente, depende todo de nuestro interés. Qué gran conquista, finalmente, recordando lo que hablamos al inicio, qué gran conquista la transparencia, los datos abiertos, el acceso a la información pública, el hecho de que todo esté online, eso ya no vuelve atrás. No, totalmente. Y uno de los logros importantes, como siempre se habla, retroceder es impensable porque es una de las grandes conquistas. Andá a decirle a la gente en el 2018 que vamos a... Sí, ya no más. ...que se va a eliminar. Bueno. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!